Raquel Mosquera y Gloria Camila, juntas por primera vez en un plató de televisión. Y la que fuera mujer de Pedro Carrasco le ha confesado a Gloria un detalle sobre su niñez. Menuda noche hemos vivido con la última entrega de Volverte a Ver. El programa presentado por Carlos Sobera ha presumido de invitados de nivel gracias a Vicky Martín Berrocal, José Ortega Cano y Raquel Mosquera. Casi nada. Esta última, de rabiosa actualidad, ya que es una de las concursantes confirmadas de Supervivientes 2018. Vaya, que en breve la veremos saltando de un helicóptero para adentrarse en los confines de una isla repleta de famosos en bikini. Yuju. Pero a pocos días de que ponga rumbo a Honduras, Raquel ha deseado despedirse de su pareja de una manera muy especial, haciéndole entrega de los tres tesoros más valiosos de su vida, que él tendrá que custodiar durante su ausencia. Dos han sido dos peluches para sus dos hijos, Raquel, fruto de una relación anterior de Raquel, y Romy, dáselos para que duerman con ellos por la noche mientras yo no estoy. ¿Y qué era el otro tesoro? Un bolígrafo. Quiero que sea con él con el que firmes el día que nos casemos, le ha confesado Raquel con lágrimas en los ojos. Sin embargo, el verdadero momentazo de su participación en el programa ha sido cuando Raquel ha coincidido por primera vez en televisión con Gloria Camila, hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado, en el plató. La admiro muchísimo. Es una chica maravillosa y la sigo por televisión, ha dicho la peluquera. Unas palabras que Gloria ha agradecido. Momento que también ha aprovechado la joven para darle un par de consejos sobre su próxima paso por Supervivientes 2018. De plató en plató. Una visita televisiva que llega después de la entrevista que le concedió a Toñi Moreno en Viva la Vida. Un momento en el que pudimos comprobar que Raquel está muy recuperada de todos los baches que ha sufrido en relación a su salud mental, yo presumo de ir al psicólogo o al psiquiatra. Soy una mujer frágil pero a la vez muy fuerte. Tengo que estar muy agradecida por el cariño que recibo de todo el mundo. Y si en la salud le va de maravilla, en el amor tampoco puede quejarse. Preguntada por Toñi Moreno sobre si tenía planes de boda con su pareja y si, Raquel se hizo la remolona pero terminó confesado que sí que se había producido la pedida de mano. Me lo pidió hace mucho tiempo. Y si, será por la iglesia, pero queremos tomarnos nuestro tiempo, confesó la peluquera. Una boda que, de producirse, tendría que ser tras el paso de Raquel Mosquera por Supervivientes 2018. Conseguirá ganar el concurso. La verdad es que estamos deseando conocer todos los detalles del Día Latique, un año más, contará con la presencia de Lara Álvarez desde la Palahapa. ¡Gracias! ¡Gracias!